El arroz El sargento Peppers No dirige mal Su guantar Corazones solitarios En la plaza Una guitarra Llorar Por su amigo George Una rabiota vio Hundido en el mar azul Un submarino De color limón De que escapaba Una canción Na 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 I don't know why I say goodbye 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 I don't know why it's a good guy Michelle ahora está gorda, Michelle, pobre Michelle Que lava y surce todo el día y recuerda todavía Es no, y volte bien en el cielo Ya se escaparon muy lejos de aquí Dejo de aquí más canciones más hermosas El recuerdo de una clave de sol Me ilumina el corazón Una gaviota miudo Indigo en el mar azul Un submarino de color limón De que escapaba una canción No sé por qué decir adiós cuando una clave de sol Me ilumina el corazón No sé por qué decir adiós cuando una clave de sol No sé por qué decir adiós cuando una clave de sol No sé por qué decir adiós cuando una clave de sol Cuánto tiempo te amaré Mucho más del que vivir En mis brazos te tendré mañana Tus ojitos reirán Tus manitos bailarán Tents a la lluvia de sol ¡Ay, Bean, Bean, Bean! Puede adiós cuando una clave de sol ¡G hectáreas! Ha llegado el tiempo de crecer Y tendremos que empezar a vivir los tres Más información www.mesmerism.com 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 ¡Gracias! 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 Por yendo más allá de lo sensible Donde reina la armonía Voy volando en tu sonido indescriptible Una doble seducción y compañía Discríbete al canal ¡Gracias! 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 Aunque te odieras ver Sigue siendo viejo amigo Sigue siendo yo mejor Rock and roll 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para hacer música. ¡Súper! ¡Vamos, Pichi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!